En beneficio de la colonia Altiplano, perteneciente a la delegación de la presa, dio arranque a una jornada de pavimentación con concreto hidráulico en sus vialidades, mencionando el Secretario de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental de donde se obtuvieron estos recursos. Esta obra es proveniente de los recursos que recibimos del ramo 33, esta obra es una de 119 obras que se han realizado, de las cuales 41 obras en su mayoría pavimentaciones de calles como es en esta ocasión, se han invertido aproximadamente 92 millones de pesos en la zona de la presa y la presa este. El representante vecinal de la colonia Altiplano dio cuenta que la actual gestión municipal se ha enfocado en atender las necesidades de las y los tijuanenses. Saber que el municipio nos está prestando atención, lo está gestando bien, oye caray, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues ver que nuestros gobiernos lo están haciendo bien y vamos caminando juntos. Esta colonia tiene una salida a la arteria que es Cucapá, nada más la famosa calle Novena, muy conocida por todos. Pues va a tener otra arteria, que es esta, hasta el boulevard Cucapá, más de 20 millones de inversión. El secretario general de gobierno manifestó que los tres órdenes de gobierno deben de trabajar en coordinación para que con ello acercar más y mejores programas enfocados en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Esta acción no solo es concreto, es mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas, adultos, familias, de todos. Por eso estamos muy contentos y por eso nos gusta estar aquí, porque representa el gobierno que es del pueblo y para el pueblo. La alcaldesa municipal de Tijuana refirió que no puede haber un gobierno privilegiado a costas de los gobernados. Lo primero que hicimos fue quitarle privilegios a los funcionarios públicos y todo lo que eliminamos en esos privilegios lo ahorramos para poderlo invertir en nuestra gente, en programas de gobierno que beneficien la calidad de vida de nuestras comunidades. Con imágenes de Luis González, informó para CNR Televisión, Lilia Velásquez.